El ingreso también de la Academia, el campeón defensor del título de la Copa Tigo, que también tiene por supuesto a su afición en la Curva Norte recibiendo a la Academia en busca del bicampeonato. Bueno, también colorido se prende de varios colores la Curva, donde habitualmente están los ultras del conjunto de Bolívar para recibir a su regional entre 10 Strongest y el conjunto de Bolívar. Dio la orden Gaflores, movió Chico de Acosta y un ex-10 Strongest Sagredo recibe la pelota, retrocediendo para César Martins que tuvo el infortunio en el último clásico. Ya Michael Ortega retrocedió su posición, lo buscarán para un remate quizá. Seis en el área, levanta Saucedo, gol, gol, venera. Gol, 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 del Tigre. Primera aproximación en todo el partido, golpea al Tigre luego de aguantar el cero prácticamente de manera estoica. Potente frentazo de Venegas, se le escurrió la pelota a Cordano. 31, casi 32 del primer tiempo. Gana el Tigre y sigue en la punta del torneo. Bueno, primera llegada y el que perdona pasa esto. Había tenido chances por ahí, de tres claras el conjunto de Bolívar. Dio Strongest no podía salir y en el plano aéreo donde se equipara todo, Venegas que había perdido en fase defensiva. Aquí gana en ataque. Tercer clásico para Ismael. Patricio Rodríguez ante la marca del defensor paraguayo, que además del gol, defendió muy bien durante todo lo que va del partido. Trepa ahora, Arrascaita y Strongest que tiene espacio. Y llega Triberio, cae Triberio ante Martins. Deja seguir Galflores y ya va despejando Cordano. Y ahora, ahora sin penal. Seguro la van a chequear. Hay un contacto por detrás. Ahora habrá que definirse ese contacto. Galflores se amparó en el juez de línea y luego de inmediato marcó el manchón blanco. Donde ha ubicado la pelota Michael Ortega. Y va para el remate. Ortega, gol. 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 Del Tigre. El primer tiempo, el Tigre gana 2 a 0. Y va dando otro pasito en busca de recuperar el río. Arranca Chura ante la marca de Guitián. Sigue Chura. Llegaba Saucedo Daria. Primero el despeje. Desagredo. Complemento de Justiniano. Se para ante Ortega. Lo están buscando a Justiniano. El remate. Golazo. Gol. Torres. Gol. 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 De Diez Trongues. Casó el rebote. Lanzó la bomba. Saúl Torres. El lateral que ha vuelto a raro. 56 minutos. 56 minutos. El Tigre convierte su victoria en goleada. 3 a 0 con el golazo de Saúl Torres. Segundo gol en el torneo. Pero qué efectividad que está teniendo el cuadro de... Pelota ante la marcación de Chura. Deja Arano atrás. Deja pasar Fernández. Justiñano a la izquierda. Aparece Uceda. El centro que defiende Chiqui Torres. Se interna ahora. Se deja caer de Bolívar. Remate cruzado. Gol. 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 15 minutos. Cuarto de hora del segundo tiempo. Se acerca Bolívar con el gol de Patricio Rodríguez. Ahora el Tigre gana. Pero 3 a 1. Bueno, el intento de Uceda. El rebote. El tropiezo de Roberto Fernández. Y después con qué frialdad Patricio Rodríguez. Que recordemos venía de marcar un gol en el empate ante Palma Flores. Su quinto clásico. Le da vida al conjunto de Bolívar. Tiene media hora. Coloca el descuento. La diferencia solo son dos goles. Se encuentra Bolívar. La efectividad. Va controlando Martins. Martins rechaza a Gómez. Vuelve a sacar la Venegas. Fernández. El centro abre gol. Vizcarra gol. 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 Pero Ida Costa empuja la pelota. No logró sacarla del área el Tigre. Fernández. El centro abre. Y Villaruel fue el que marcó el 2-3. Quedan tres y el descuento. Cinco goles en el clásico. Sigue en ventaja el Tigre. Pero ahora con un gol de diferencia. Bueno, un balón que no terminaba de salir. Rebote aquí, rebote aquí, rebote en el aire. El conjunto de Bolívar. Qué suspenso, dramatismo al cierro de este partido. No está cerrado aún. Melgar y el centro al área. Defensa por parte de Villamil. Recuperación de Leonel Justiniano. Gol. Martins. Gol. Igual a 3-3 con el anticipo de Martins. Ante la salida de Guillermo Vizcarra. 3-3. Seis goles. Partidazo. Ya sobre 90 minutos del partido. La van a revisar seguramente para ver la posición de César Martins. El centro, el anticipo es perfecto. Vizcarra no alcanza a cortar. Centro de Justiniano es muy bueno. Cómo la toca César Martins. Vino la ejecución por parte de Tonino Melgar. Balón al área. Doble cabezazo. Gol. 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 Rodríguez. Gol. Gol. Gol de Bolívar. Una noche mágica para la Academia. Una noche que va a volver a ingresar en la historia de Bolívar. En los clásicos paseños. Danando 4-3. Con el segundo gol de Patricio Rodríguez. Se le igualan el puntaje del Tigre. Y siguen en la lucha por el bicampeonato. Habilitaba Gonzalo Castillo. Qué partido. Ya lo decías. No solo ganaba. Goleaba el conjunto de 10 strongs. Pero no está muerto. Quiones empezó a generarlas. Nunca perdió la fe. En los últimos 10 minutos creyó que era posible. Y ha generado los a cero. Vencer por 4-3. Increíble. Partidazo entre los líderes de la Copa Tigo. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Por qué se ensucian tan bello partido al final? Algo dijo Pato Rodríguez a Jair Reynoso. Y ahí se produjo toda la situación de Rosas de golpes aquí. Bueno, por favor, cálmense. No vale la pena. Tremendo esfuerzo del hincha para llegar al estadio. El recibimiento de los dos equipos. El despliegue en la cancha. Siete goles. Y yo ronco intentando acabar como se pueda la transmisión. No vale la pena ensuciarla de esta manera. Qué partido emocionante. Y no hay motivo para dejarse llevar por el descontrol. Se entiende la frustración. Se entiende la... Siguiendo en este campeonato. Campeón en cualquier torneo de todos contra todos. De los últimos 8 años. Están teniendo una estela difícil, casi imposible de seguir. Expulsados. Reynoso el primero, ¿no, Ramiro? Reynoso expulsado. Que fue el que originó el problema. Según tú nos contaste, pasó algo con Rodríguez. Sí, Pato Rodríguez le dijo algo y ahí explotó justamente el jugador Jair Reynoso. ¿A quién echan ahora? A ver, enseguida te confirmo, Ernesto. Alguien de la banca y la amarilla para... A Villamil lo acaban de expulsar. Pusan y haces cosas que no debes. Puedes quedar mucho tiempo para aplicar. Una roja más. Venegas. Venegas. Y Venegas también. Ya van tres, ¿no? Reynoso, Venegas, Villamil. Tendremos tiempo para ver con calma la repetición y todas las imágenes de ese problema que se dio al final. Villamil expulsado en Bolívar. Que empañó en un partido fantástico. Falta la pelota para que reciba Vizcarra. Está por demás decir que es la primera vez en el año que el Tigre recibe cuatro goles. Hay un hombre caído de Bolívar. Controla Orellana ante Rodríguez. Villamil, 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 el centro rebote del área. Penal. Penal para el Tigre tras el cabezazo. Poco que discutir. Había un hombre caído y eso lo reclaman. ¿Por qué no para el juego? Sí. Penalazo. Sí, sí. El cabezazo de Richet Gómez. El brazo abierto de Roberto Fernández. Nada, nada, absolutamente nada para objetar. Penal claro. Cómo va a cerrarse este partido. Es una locura lo que estamos viviendo. Absoluta. La expulsión de Villamil. Y Stronges quiere seguir solo en punta. Para eso deberá marcar Triberio. Va Triberio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tigre! Stronges sigue siendo el único líder de la Copa Tigo. Bueno, eligió su zona de seguridad. Se lanzó a su derecha el portero Cordano. Fue con potencia. Y marcó en este partido épico, épico. El empate 4 a 4 con el que seguramente se cerrará este encuentro. ¡Qué partido emocionante! Expulsado de Acosta, ¿no? ¡Gol de Amarilla! Un lujo de recibimiento por parte de los hinchas. Peleas también. ¿Y hasta cuándo vamos a jugar? Se acabó, señores. Este hermoso partido que ingresa desde ya a la riquísima historia del Clásico en la Ciudad de la Paz. No, es uno de los mejores partidos que hemos vivido de estos 10 Stronges de Bolívar en los últimos años. Digno de una final, lo voy a repetir. Y al final, me parece que cuando las aguas bajen y estemos con cabeza fría, diremos que el 4 a 4 fue un resultado merecido por lo que hicieron los dos. Porque Bolívar se lo llevó por delante a Dios Stronges al inicio del partido.